Y ellos prendieron a Jesús, y le llevaron a Caifás, sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, estaba sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, y todo el consejo, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se llegaban, aún no lo hallaron. Mas a la postre, vinieron dos testigos falsos, que dijeron, Este dijo, Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el sumo sacerdote, le dijo, Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, Hablas femado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, Culpado es de muerte. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron de bofetadas, y otros leerían con las varas, diciendo, Profetízanos, oh Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo, Y tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos, diciendo, No sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, También éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, No conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí, y dijeron a Pedro, Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tú habla, te hace manifiesto. Entonces comenzó a imprecarse y a jurar, diciendo, No conozco al hombre. Y un gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo, Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo capítulo 27 Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿Qué se nos da a nosotros? Tú lo verás. Y arrojando las piezas de plata al templo, salió y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, No es lícito echarlas en el arca de la limosna, porque es precio de sangre. Mas ha habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo, Aseldama, campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estuvo delante del gobernador, y el gobernador le preguntó, diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, Tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso cual quisieran. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo, Pilato, ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, No tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Más los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiera a Barrabás y a Jesús matara. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿Cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Le dicen todos, Se ha colgado en un madero. Y el gobernador les dijo, Pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más, diciendo, Se ha colgado en un madero. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser colgado en un madero. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla. Y desnudándole, le echaron encima un manto de grana, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo, Hayas gozo, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaban la caña, y le herían en su cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto, y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para colgarle en el madero. Y saliendo, hallaron a un sireneo que se llamaba Simón. A este obligaron para que llevara su madero. Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho, el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, y gustándolo, no quiso beberlo. Y después que le hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos.